El pasado 8 de noviembre, la Universidad Autónoma Metropolitana inició el trimestre 21 otoño, retomando sus actividades presenciales en sus unidades académicas. Estaba emocionada y un poco nerviosa, pero creo que era más la emoción de ya conocer a mis compañeros, ya que soy de nuevo ingreso. Muy buenas, hasta ahorita las clases que hemos tenido son muy buenas, estoy muy emocionada de regresar. Hoy es mi primer día de clases y bueno, estuvo bastante bien, nos mostraron los laboratorios, tuvimos una clase teórica. Tanto tiempo encerrados, ya hace falta el regreso a las aulas y pues a convivir con nuestros compañeros y nuestros maestros de forma presencial. Ya queremos venir, se siente bien estar aquí y creo que todo presencial, o sea, aprender todos los conocimientos es mucho más fácil. Ya que estar todo el tiempo en línea ha sido bastante cansado, a pesar de que las clases han sido buenas, ya estaba como necesitada de venir a clases y es emocionante. Pienso que es algo que tanto la comunidad universitaria como los docentes hemos estado esperando desde el principio. Todos mis trimestres habían sido de manera virtual, entonces esta es la primera ocasión y bueno, una sensación de volver a convivir. Después de cuatro trimestres de enseñanza remota, los estudiantes comparten su experiencia en el retorno a clases presenciales. Fue complicado, siento que es muy difícil sentirse acompañado, a pesar de que la gente está ahí. Las relaciones personales son una parte muy importante de la universidad y por el internet es casi, es muy difícil, toma demasiada energía. Yo siento que depende mucho del interés del alumno, sobre todo, porque bueno, a mí sí me sirvió, yo sí aprendí bastante y pues me llevé una buena experiencia. Fue muy buena y me benefició mucho también porque como yo trabajo, entonces me facilitaba como esa posibilidad de trabajar y estudiar como al mismo tiempo. Los docentes como los estudiantes nos comprometimos con ese nuevo programa y siento que salió bastante bien a comparación de, no sé, otros niveles académicos como primaria, secundaria. Era de manera favorable para mí, ya que como también trabajo fines de semana, mis tiempos eran mejores que estar en modalidad mixta, pero me gustó esa modalidad. La UAM implementó el programa de transición de enseñanza en la modalidad mixta, PROTEM, para lo cual realizó un diagnóstico a través de una encuesta, donde participó más del 50% de su población estudiantil y académica. Del total de los encuestados, el 80% prefiere asistir en grupos reducidos, además de mostrar una disponibilidad alta para asistir todos los días. En contraparte, un 46% manifestó tener algún inconveniente para reincorporarse en su totalidad de forma inmediata. El PROTEM tiene por objetivo equilibrar las necesidades educativas de cada división de estudios controlando los riesgos sanitarios y tomando en cuenta los modelos remotos y presenciales. Ante el inconveniente expresado, algunos miembros de la comunidad opinan sobre cómo el modelo mixto puede ayudar a la reincorporación total. Si me hubiese gustado, en términos ideales hubiera sido bueno regresar fuera de la presión mediática que se tenía. Creo que eso es un golpe muy duro hacia las universidades en general. Que es una excelente oportunidad para que ahorita con las condiciones del coronavirus podamos retomar las actividades y sea un regreso seguro. En los últimos tiempos justo se levantó mucho revuelo desde varios lados, desde los medios y lugares que de alguna manera presionan como a todo este movimiento. La mejor idea para ver que tal puede ir el regreso a clases de manera paulatina. En este tenor me parece que, aunque estemos regresando, las pérdidas siguen, los dolores siguen, muchas estudiantes tuvieron que empezar a trabajar o desarrollar otro tipo de vida paralelamente a sus estudios. Y entonces si de la noche a la mañana queremos regresar a la misma dinámica de estudiante de tiempo completo, creo que nos podemos poner el pie. De que no es fácil volver a clases presenciales cuando la situación económica es bastante más difícil. Yo considero que sí, pues el enfoque del apoyo de las becas es muy importante. Con respecto al momento actual y el plan mixto de clases que implementa la universidad, el estudiantado manifestó. No vivo, no soy de Ciudad de México, entonces pues mi única preocupación era mudarme y sobre qué tan frecuentes van a ser las clases presenciales. Para saber si sí vale la pena como que meter las materias presenciales para tener que viajar constantemente a la Ciudad de México. Es muy importante pensar en la gente foránea, en las personas que tienen que pensar muy bien el tiempo que se van a tomar y todo el trabajo y lo que les implica moverse hasta la ciudad. Pues sí da miedo en parte, principalmente porque pues todos tenemos una historia, ¿no? En cuarentena el contagio, el transporte público obviamente da muchísimo miedo, pero también ya es cuestión de uno el traer el gel, el spray, en casa tener toda la higiene necesaria, llegar y limpiar las cosas. Yo siempre he creído que no importa si vas a estar a distancia o en el salón de clases, pues si quieres, si estás aquí es porque quieres estar aquí, entonces pues échale ganas, cuídate, cuida a tu familia. Que pues no tengamos miedo, que al final de cuentas pues tenemos que aprender a vivir de esta forma y es una nueva normalidad para las actividades presenciales. La mayor parte de la gente está con optimismo al respecto, por supuesto que hay muchas preocupaciones y creo que se está haciendo de manera ordenada y que se está haciendo con la mejor intención y con la mejor atención. En tanto a los protocolos sanitarios realizados para acceder a las sedes académicas, el estudiantado comparte qué otras acciones podrían contribuir para el cuidado personal y comunitario. Pues en cuestiones de seguridad por la sanidad creo que excelente, la UAM ha tomado excelentes condiciones como el filtro de sanidad y pues me he sentido seguro. Aparte en cubículos, laboratorios se ha tomado un cupo limitado de personas, lo cual nos permite tomar sana distancia. Pues la vigilancia sobre todo, que se apliquen porque a veces también uno como alumno se le va la onda y ya se te olvidó ponerte gel o te estás ahí agarrando o te quitas el cubrebocas y demás. Entonces sí ser un poquito más responsables y coherentes con lo que queremos. También sería bueno que todos seamos conscientes de la situación en la que estamos, cuidarnos aquí, no hacer como que no está pasando nada, seguir con nuestras protecciones, tener nuestra sana distancia y yo creo que eso es suficiente para estar aquí bien. Pienso que el mayor elemento que debemos considerar es el apoyo de toda la comunidad, puesto que también somos el mayor foco de infección. Entonces pues si nos apoyamos cumpliendo las normas y las reglas que estamos estableciendo, podremos tener un regreso seguro para todos. Priorizar también las carreras que utilizan laboratorios primero y bueno, en la medida en la que los demás podamos, como el área de sociales permanecer en nuestras casas, pues seguramente ayudará para hacerlo mejor. Por su parte, los trabajadores encargados de recibir a los alumnos explican qué medidas ayudarían a mejorar los servicios y las ventajas del PROTEM. Primero me parece correcto lo de las clases mixtas, porque bueno, en los salones solemos tener a veces hasta 30, 35 alumnos en un mismo salón y es muy pequeñito. Me parecería correcto que las clases que se lleguen a dar teóricamente presenciales fueran en los auditorios, auditorios como los tenemos en el edificio E, que se puede tener un poco más amplio el espacio para tener un poco más sana distancia entre los chicos. Pues los implementos que se han usado en las aulas, que es más ventilación, a lo mejor tener un despachador de gel en la entrada de cada edificio o en la entrada de cada aula, que no se aglomeren todos los edificios, a lo mejor un salón sí y un salón no. Y también quizá buscar la manera de redistribuir a los, bueno, no redistribuir, sino tener un, no hacer las filas, por ejemplo, en el kiosco o en la cafetería, que se juntaba muchísima gente. Si van a regresar el kiosco y la cafetería, sería bueno tener un control o algo donde los chicos puedan tener una sana distancia. Pues que se alisten, que tengan todas sus medidas de precaución para poder regresar a las aulas. La UAM ya los está esperando con los brazos abiertos y nosotros también estaremos ya muy felices de recibirlos en las instalaciones. La UAM contempla que para el próximo 22 de noviembre, la mayoría de sus actividades administrativas estén en operación en forma presencial y dará alternativas al alumnado que cambió de domicilio, inició relaciones laborales, que cuidan de sus familias o que presentan adversidades. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.